En la vasta sabana africana reinaba majestuoso un león poderoso llamado Leo. Leo era temido por todos los animales, desde las ágiles gacelas hasta los elefantes imponentes. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, sintió algo pequeño y tembloroso correteando sobre su melena. Era un ratón diminuto llamado Roque, que había tropezado accidentalmente con el león dormido. Leo, enfurecido por la interrupción, levantó una pata para aplastar al ratón. Pero Roque, con una voz temblorosa, dijo. Por favor, gran Leo, no soy más que un ratón insignificante, pero si me perdonas, quién sabe, quizás algún día pueda ayudarte. El león, entre burlas, decidió perdonar.